Nuestro particular viaje comienza en el término municipal de Cortegana. Domina el horizonte encaramado en un cerro, su castillo medieval. Nos adentramos en sus alrededores... ...para descubrir de cerca el funcionamiento de una dehesa ecológica... ...un armonioso ecosistema... ...que constituye todo un modelo de desarrollo sostenible. En esta finca Lola y Armando cuidan y miman... ...a sus cerdos ibéricos de pura raza... ...y lo hacen entre 18 y 22 meses. En una perfecta simbiosis... ...suponen el principal aprovechamiento de este rico espacio forestal... ...de encinas, alcornoques y quejigos... ...porque se alimentan de su fruto. El tiempo de la montanera es el de la maduración de las bellotas... ...que coincide con la última etapa de cría del cerdo... ...que durante este tiempo recorre la dehesa... ...donde se produce el engorde tradicional... ...entre bosques de alcornoques y encinas... ...siendo la bellota... ...su alimento fundamental. La experiencia del agroturismo nos permite apreciar su hábitat... ...verlos aquí, en armonía con su entorno. Lo que intentamos aquí es un poco de que... ...vean cómo se hacía un cerdo... ...pues hace 50 años ¿no?... ...un animal totalmente independiente... ...un animal libre... ...y bueno... ...las personas que vienen y conviven con nosotros aquí en la finca... ...pues se sorprenden mucho de ver... ...que el animal pues está a sus anchas ¿no?... ...pasta libremente... ...les encanta darles de comer, acompañarlos... ...de que hagan lo que es el día a día nuestro... ...pues los dejamos que participen". Un buen lugar para conectar con la serenidad del campo... ...y también disfrutar de las bondades del producto final... ...tras un primer año en el secadero... ...las piezas etiqueta negra... ...pasan otros dos o tres en bodega... ...comprobamos que el relax... ...y la libertad de la que han gozado estos cerdos... ...se traduce en una grasa más sana y sabrosa. Para interpretar y para definir el jamón de bellota... ...digamos que nos vamos a encontrar en él un brillo... ...el brillo este es porque... ...tiene un alto concentrado de ácido oleico... ...y el brillo es el aceite ¿no?... ...y las puntitas blancas son las tirosinas... ...la tirosina es un aminoácido... ...que se cristaliza por la larga maduración... ...que tiene el jamón en bodega de forma natural... ...el jamón nos tiene que dar mucha intensidad... ...y de un sabor muy prolongado".